Hola queridos amigos, hoy martes 4 de abril de 2023 en la Liga Premier, el Leeds recibió al Nottingham Forest y le ganó en su cancha 2 a 1 con goles de Harrison en el minuto 28 y Luis Inesterra en el minuto 45 más 1 ya se había adelantado el Nottingham Forest con gol de Mangalá en el minuto 12 con ello pues el Leeds está en la posición 13 con 29 partidos jugados una diferencia de goles de menos 11 y 29 puntos mientras que el Nottingham Forest está en la posición 17 con 29 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 28 y 27 puntos la buena noticia para la Selección Colombia es que Luis Inesterra ya está listo y puede jugar con la Selección en el inicio de las eliminatorias ahora en noviembre y pues hay una gran competencia entre los delanteros jóvenes nuevos de la Selección Colombia un abrazo querido amigo y que Dios los bendiga chao chao